Hola, a propósito de la apertura a una fase que todos deseamos sea la era post-Covid, llegamos a un sitio emblemático que hemos extrañado. De las renovaciones que llegan desde el Jardín Botánico Nacional, va hoy Verde Habana. Justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Hace más de 35 años, un equipo de biólogos y obreros liderados por el doctor alemán Johann Wiese y una jovencita, Ángela Leiva, ponían en marcha la gran labor de construir un santuario de árboles, flores y científicos. Hoy el Jardín Botánico Nacional es también un colectivo de jóvenes que enfrentan los retos actuales enfrascados en renovar este orgullo de la ciudad. El Jardín Botánico Nacional es una entidad pública presupuestada por el Estado cubano que forma parte del sistema de instituciones de la educación superior en Cuba y está adscrita desde su fundación a la Universidad de La Habana. Fueron los jóvenes y los estudiantes y profesores de la universidad quienes lo construyeron y su fecha de fundación es en el año 1968. Prácticamente todo lo que podamos ver aquí, excepto una mata de mamey y el chalé, que es la casa fundacional, ha sido construido durante estos 50 años. Es una institución científica, académica y recreativa. Se concibió así desde su fundación. Por lo tanto, tenemos una dirección científica docente cuyas investigaciones fundamentales están en torno a la flora de Cuba. Somos una de las instituciones de investigación más importantes sobre la flora de Cuba y además damos la docencia de pregrado de botánica de la Universidad de La Habana y una parte importante de todo el posgrado académico que se da en el país. En el aspecto educativo, bueno, los programas de educación ambiental de Jardín datan de su propia fundación y en el aspecto recreativo, miles de personas nos visitan cada año. Jardín tiene un récord de visitantes en el año 1989 de 300.000 que por los números que tuvimos meses previos al cierre por la COVID-19 se estaban superando día a día esos récords de visitantes. Por lo tanto, se ha convertido en una institución que se visita muy masivamente por parte de la población de la capital, fundamentalmente, pero también por cubanos del resto del país y por extranjeros. El jardín en esta etapa COVID ha seguido trabajando intensamente en el mejoramiento en general de su infraestructura. Nosotros este año tenemos un plan de mantenimiento de las instalaciones que supera los 10 millones de pesos que se ha estado ejecutando y tenemos además un plan de inversiones y de creación de nuevas capacidades que están en el entorno a los 8 millones de pesos. Ahí se concentra la construcción del Bloque Científico II del Jardín Botánico Nacional que va a tener, entre otras cosas, el Banco de Semillas de Arbolado, la sede de la Escuela Nacional de Horticultura y Paisajismo de Cuba, va a tener un laboratorio de producción in vitro y un grupo de capacidades para que científicos del resto del país y del mundo que nos visitan puedan hacer estancias acá. Se han estado incrementando las capacidades de las instalaciones que dan servicio a la población. Se han incorporado nuevas áreas, los restaurantes tradicionales. Estamos reabriendo con un nuevo anfiteatro techado que se pondrá en funcionamiento en los próximos días. Hemos incrementado la capacidad de la cremería, hemos creado una nueva plaza central de comida con 160 capacidades en el centro del jardín. Se están incrementando las capacidades o el área que ocupa hoy nuestro parque de diversión y en sentido general lo que vamos a tratar de que esa cifra creciente de cubanos que nos visitan puedan tener acá una estancia mucho más placentera y por supuesto guardando la debida distancia a partir de que vamos a tener que convivir con la COVID por lo menos durante meses o años en el futuro. ¿Usted imagina cuántos cientos de miles de árboles, arbustos y otros especímenes se han plantado aquí? Las colecciones hablan de cómo se ha cumplido la tarea y los siguientes minutos no solo son muy interesantes, sino que además lo demuestran. Bueno, la ejecución del Jardín Botánico Nacional, esta institución como hoy la conocemos, se remonta hacia 1968. En ese momento se trató de la integración de cinco fincas ganaderas que dieron como resultado al jardín adulto correctamente establecido que hoy disfrutamos. En 1984 abrió el público y a partir de ese momento se ha seguido como criterio organizativo de su vegetación un criterio fitogeográfico que divide a las zonas fitogeográficas cubanas y zonas mundiales. Estudios recientes que analizan los cambios en su cobertura boscosa a partir de su apertura al público en 1984 hasta la actualidad que utilizaron 535 imágenes satelitales provenientes de la serie de satélites Landsat demuestran que esos cambios han sido favorables a partir de un aumento medible en el índice normalizado de diferencia de vegetación que en la década del 80 era solo del 42% y sin embargo en la actualidad se ha demostrado que es de más del 91%. Este trabajo pues se correlaciona con respuestas positivas de secuestro de carbono, biomasa fotosintéticamente activa y otros parámetros de cobertura boscosa saludable. En este trabajo además se actualizaron los mapas del jardín botánico nacional y se actualizó de manera general la cartografía con un soporte digital en el que se evidencian los cuerpos de agua, las construcciones, los límites externos, las carreteras y viales. Estos resultados se correlacionan con otros estudios de investigadores de otros parámetros de biodiversidad que puede estar condicionado por una mayor oferta trófica, es decir una mayor oferta nutritiva o por estructura, condiciones de alojamiento para estas comunidades de aves y demás. Estos cambios favorables en la cobertura boscosa del jardín botánico nacional se traducen en aspectos positivos que le pueden ofrecer este tipo de instituciones al medio ambiente de la ciudad. Hay un sitio dentro del jardín que siempre fue emblemático, el Jardín Japonés. Objeto de una colosal intervención vuelve a ser un sitio mágico. No podemos irnos de aquí sin visitarlo. Otra de las tareas en las que estuvimos inmersos durante este periodo de la COVID fue en la rehabilitación o en la recuperación de toda la jardinería del jardín japonés. O sea, aprovechando la coyuntura de que pudimos rehabilitar o restaurar toda la obra civil, o sea, se impermeabilizó el lago, pues aprovechamos la oportunidad para entonces modificar toda la jardinería o recuperar toda la jardinería que había sido modificada a lo largo de estos 50 años. O sea, se pudo cambiar sustrato, se pudo cambiar todas las superficies encespadas, se hicieron labores sanitarias de poda y de saneamiento del arbolado y entonces se comenzó a restaurar toda la jardinería menor, dígase el sol. Por ejemplo, se volvió a recuperar el sol rojo de Japón con los rayos rojos, utilizando manto rojo como fue concebido en un inicio. Comenzamos a recuperar el área del Sokubay, toda el área de plantas acuáticas que estaban en los alrededores del fondo y bueno, es un trabajo que lo estamos haciendo de manera progresiva, aún no lo hemos terminado, pero estamos seguros de que va a ser uno de los principales atractivos ahora con la reapertura. El jardín japonés evidentemente es una de las joyas de la corona del Jardín Botánico Nacional. O sea, primero es el único jardín japonés que tenemos en la ciudad de La Habana y además es el único jardín de los paseos o concebido como un jardín de los paseos dentro de la ciudad de La Habana y dentro del país. Es un referente desde el punto de vista paisajístico en cuanto a diseño, en cuanto a concepción y en cuanto a ejecución. El jardín recoge todos los lineamientos asociados a la jardinería japonesa de encontrarse las visuales, el de estudiar cómo va a ser la sorpresa del espectador a medida que va descubriendo el paisaje, en la presencia de muchísimos elementos asociados a la jardinería japonesa como las pagodas, como las lámparas, como los Sokubay, las casas de meditación. O sea, son elementos muy atractivos, muy singulares, todos presentes en un área pequeña, en un área de unas 6 hectáreas que las podemos recorrer y descubrir y por supuesto tiene visuales interesantísimos. Los 12 minutos de hoy se nos agotan y nos quedan temas por compartir. No se pierda nuestra emisión la próxima semana, lo esperamos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a nuestra dirección postal, correo electrónico y dejar sus comentarios en los perfiles de redes sociales. En la Casa de Mazón y San Miguel producimos este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!